Yo tengo una burra de verdad 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 Todos nos queremos tanto, ya está la gente murmura. Cuando me ve con muchacha, se pone recoracuda. Cuando me ve con muchacha, se pone recoracuda. Juana, deja que te monte. Juana, no te pierdas de duda. Juana, sigamos pronto. Oye, Juanita, es tu cultura. Juana, no te pierdas de duda. 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 Y nos vamos con esto que suena rico y sabroso inicia Cuando me vayas para el valle y se acordarán de mí Cuando me vayas para el valle y se acordarán de mí Con solamente mi minata por el agua que me bebí Con solamente mi minata por el agua que me bebí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí Y nos vamos con esto que suena rico y se acordarán de mí ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos con la tinaja Vamos a continuar para que sigan gozando Así como goza el hombre de la huira El que pela su mazorca El hombre famoso El hombre famoso de Oaxaca Y a ustedes la veo con ganas, ya la vamos a traer también por acá por hacer llevar ¡Gracias!